Nuestra América ante la arremetida del imperialismo y de las oligarquías. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los más recientes acontecimientos en la región confirman al gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias como los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe. Como anticipara el 1 de enero de 2019 el primer secretario del Partido Comunista de Cuba general de ejército Raúl Castro Ruz quienes se ilusionan con la restauración del dominio imperialista en nuestra región deberían comprender que América Latina y el Caribe han cambiado y el mundo también. La región se asemeja a una pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos. El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la doctrina Monroe y apela al macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales de la región. Impedir el ejercicio de la soberanía nacional y las aspiraciones de integración y cooperación regional. Tratar de restablecer su hegemonía unipolar a escala mundial y hemisférica. Eliminar los modelos progresistas, revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje. Revertir las conquistas políticas y sociales e imponer modelos neoliberales sin importarle el derecho internacional, las reglas de juego de la democracia representativa, el medio ambiente y el bienestar de los pueblos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó amenazadoramente este lunes 2 de diciembre a Cuba y Venezuela de sacar provecho y ayudar a elevar la agitación en los países de la región. Tergiversa y manipula la realidad y oculta como elemento central de la inestabilidad regional la permanente intervención de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se registran en el continente, en particular en el Estado plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, son causadas por la pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. La certeza de que las fórmulas neoliberales agravan la excluyente e insostenible situación de vulnerabilidad social. La ausencia o precariedad de los servicios de salud, educación y seguridad social. Los abusos contra la dignidad humana. El desempleo y la restricción a los derechos laborales. La privatización, encarecimiento y cancelación de servicios públicos. Y el incremento de la inseguridad ciudadana. Ellas revelan la crisis de los sistemas políticos. La falta de democracia verdadera. El descrédito de los partidos conservadores tradicionales. La protesta contra la corrupción histórica típica de las dictaduras militares y los gobiernos de derecha. El escaso apoyo popular a las autoridades oficiales. La desconfianza en las instituciones y en el sistema de justicia. Protestan igualmente contra la represión policial brutal. La militarización de esta con el pretexto de proteger infraestructuras críticas. La exención de responsabilidad penal a los represores. El empleo de armas de guerra y antimotines que provocan muertes, lesiones graves, incluidos cientos de jóvenes con irreversibles lesiones oculares por el uso de balines. La criminalización de las manifestaciones, las violaciones, golpizas y violencia contra los detenidos, entre ellos menores e incluso el asesinato de líderes sociales, guerrilleros desmovilizados y periodistas. Estados Unidos defiende y apoya la represión contra manifestantes con el pretexto de salvaguardar el supuesto orden democrático. El silencio encubridor de varios gobiernos, instituciones y personalidades muy activos y críticos contra la izquierda es una vergüenza. La complicidad de los grandes medios corporativos de información es vergonzosa. Los pueblos se preguntan con razón, ¿dónde está la democracia y el Estado de Derecho? ¿Qué hacen las instituciones supuestamente dedicadas a la protección de los derechos humanos? ¿Dónde está el sistema de justicia cuya independencia se pregona? Repasemos algunos hechos. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firma una insólita orden ejecutiva que declara a la República Bolivariana de Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la economía y la política exterior de la gran potencia. En noviembre de 2015 ocurre la costosa derrota electoral de la izquierda en Argentina. La ofensiva neoliberal tuvo un momento decisivo en agosto de 2016 con el golpe parlamentario judicial en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, la criminalización y el encarcelamiento de los líderes del Partido de los Trabajadores y posteriormente del propio expresidente Luis Inácio Lula da Silva, con la temprana participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante la ley de prácticas corruptas en el extranjero para instalar un gobierno dependiente dispuesto a revertir importantes conquistas sociales mediante ajustes neoliberales al cambio nefasto del modelo de desarrollo a permitir la destrucción de la empresa nacional y la privatización espoliadora a la venta barata de los recursos y la infraestructura del país a las transnacionales norteamericanas. A finales del 2017 se produjo en Honduras la protesta contra el resultado electoral y la terrible represión de esta. En enero de 2018, Estados Unidos aborta la firma de un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición manejada desde Washington. Un mes después, el secretario de Estado proclama la vigencia de la doctrina Monroe y llama al golpe militar contra la revolución bolivariana y chavista. En marzo de 2018, se produce el atroz asesinato de la concejal brasileña Mariel Franco que levantó una ola de indignación en su país y el mundo y del que permanecen ocultas las oscuras implicaciones de grupos de poder. En abril, Lula es apresado mediante espurias maniobras jurídicas. Hay copiosa evidencia de la intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas a través de compañías especializadas que usan tecnologías de Big Data y polimetría para manipular individualmente la voluntad de los votantes como las manejadas por el ultra reaccionario Steve Bannon y otras israelíes. En este periodo, se abren procesos judiciales contra los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. En abril de 2018, intentan desestabilizar a Nicaragua mediante la injerencia externa y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. El 4 de agosto de 2018, es el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros. En enero de 2019, se produce la autoproclamación del desconocido y corrupto Juan Guaidó organizada en Washington. En marzo de 2019, el presidente Trump renueva la orden ejecutiva que considera una amenaza a Venezuela. El 30 de abril, es el intento de golpe militar en Caracas que fracasa de manera estrepitosa y Estados Unidos, vengativamente, escala en su guerra no convencional contra la nación sudamericana que resiste, tenaz y heroica desde la unión cívico-militar de su pueblo. En todo el periodo, el gobierno estadounidense aplica salvajes políticas anti-inmigrantes y una conducta agresiva llena de odio para alimentar el miedo y la división en los electores. Intenta el muro xenófobo en la frontera con México. Amenaza a este y a Centroamérica contra herribles aranceles y sanciones si no detienen a quienes huyen de la pobreza y la inseguridad y multiplica las deportaciones. Separa cruelmente a miles de niños de sus padres. Ha detenido a 69.000 menores y trata de expulsar a los hijos de inmigrantes nacidos y criados en territorio norteamericano. Mostrando desvergonzada subordinación a Estados Unidos, el gobierno ultraderechista de Brasil que encabeza Jair Bolsonaro acudió a la mentira, al discurso xenófobo, racista, misógino y homofóbico combinado con proyecciones delirantes sobre fenómenos sociales y políticos como el cambio climático, las poblaciones originarias, los incendios amazónicos y la inmigración las cuales han generado el repudio de numerosos líderes y organizaciones. En la gestión del gobierno se han venido demostrando las políticas sociales que llevaron a Brasil durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores a reducir notablemente los niveles de pobreza y de exclusión social. Desde mayo de 2019, decenas de miles de manifestantes se echaron a las calles contra los recortes en educación, las reformas al sistema de pensiones, las políticas discriminatorias y la violencia de género. El gobierno de Brasil ha intervenido en los asuntos internos de países vecinos como Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay y ha asumido posiciones hostiles hacia Cuba, violatorias del derecho internacional. Como publicó la prensa brasileña en abril de 2019, la Cancillería cursó instrucciones a 15 de sus embajadas de coordinar con las estadounidenses para instar a los gobiernos a receptores a condenar a Cuba en foros internacionales. Por primera vez desde 1992, Brasil votó este año en contra, solo acompañado de Estados Unidos e Israel, de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que ahora Estados Unidos arrecia contra Cuba y el cese de la aplicación extraterritorial de sus leyes contra terceros países. Paralelamente, el gobierno de Colombia se abstuvo en la votación de la resolución que apoyó desde 1992 y que reclama en momentos en que se recrudece el cese del bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba y el alcance extraterritorial de este. Para justificar esta censurable decisión, las autoridades de ese país acudieron a la manipulación ingrata y políticamente motivada sobre la altruista consagrada, discreta e inojetable contribución de Cuba a la paz en Colombia. Un tema en el que la conducta de nuestro país es universalmente reconocida. Es conocido el amplio y crítico debate que este hecho generó en esa nación, a la que, pese a todo, seguiremos acompañando en sus esfuerzos para alcanzar la paz. La calumnia norteamericana de atribuirle a Cuba supuestas irresponsabilidades en la organización de las movilizaciones populares contra el neoliberalismo en Sudamérica constituye una increíble excusa para justificar y endurecer el bloqueo y la política hostil contra nuestro pueblo. Igual resulta inútil para esconder el fracaso del sistema capitalista, proteger gobiernos tambaleantes y represivos, ocultar golpes parlamentarios, judiciales, policiales y agitar el fantasma del socialismo para amedrentar a los pueblos. Con ello, pretende también justificar la represión y la criminalización de la protesta social. La única responsabilidad de Cuba es aquella que emana del ejemplo que ha brindado su heroico pueblo en la defensa de su soberanía, en la resistencia ante las más brutales y sistemáticas agresiones, en la práctica invariable de la solidaridad y la cooperación con las naciones hermanas de América Latina y el Caribe. Duele al imperialismo que Cuba ha demostrado que si hay otro mundo posible y que sí se puede construir un modelo alternativo al neoliberalismo basado en la solidaridad, la cooperación, la dignidad en la distribución justa de los ingresos, el acceso igualitario a la superación profesional, a la seguridad y protección ciudadanas y a la liberación plena de los seres humanos. La revolución cubana es asimismo evidencia de que un pueblo estrechamente unido, dueño de su país y sus instituciones en permanente y profunda democracia, puede resistir victoriosamente y avanzar en su desarrollo frente a la agresión y al bloqueo más largo de la historia. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por los Estados Unidos, utilizando como instrumento a la OEA y a la oligarquía local, es una demostración de la agresividad de la acometida imperialista. Cuba reitera su condena al golpe de Estado, a la brutal represión desatada y expresa su solidaridad con el compañero Evo Morales Saima y el pueblo boliviano. Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa su guerra no convencional para intentar derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moros e invoca el tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR, Cuba ratifica la voluntad inquebrantable de mantener la cooperación con el gobierno y el pueblo venezolano. Al gobierno y pueblos sandinistas de Nicaragua, liderados por el presidente Daniel Ortega, que enfrenta los intentos de desestabilización y medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, reiteramos nuestra solidaridad. El gobierno legítimo de la mancomunidad de Dominica y su primer ministro Roosevelt Sperry merecen la solidaridad internacional y tiene ya la del pueblo cubano en momentos en que esa isla es víctima de la injerencia externa que ya ha provocado violencia y pretende frustrar el proceso electoral. En este complejo escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México enfrenta el neoliberalismo y defiende los principios de no intervención y respeto a la soberanía mientras la elección de Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidente en Argentina expresa el rechazo inequívoco de esa nación a las fórmulas neoliberales que emprovecieron, endeudaron y dañaron seriamente a su pueblo. La liberación de Lula es un triunfo de los pueblos y Cuba reitera su llamado a la movilización mundial por el reclamo de su plena libertad, la restitución de su inocencia y de sus derechos políticos. La corrupción que caracteriza el comportamiento del actual gobierno de los Estados Unidos ya es inocultable. Su impacto sobre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe tiene un costo en vidas, sufrimiento, inestabilidad y daños económicos. En la dramática coyuntura que atraviesa la región y el mundo, Cuba reafirma los principios de soberanía, no intervención en los asuntos internos de otros estados y el derecho de cada pueblo a elegir y construir libremente su sistema político en un ambiente de paz, estabilidad y justicia sin amenazas, agresiones ni medidas coercitivas unilaterales y llama a cumplir los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Cuba seguirá trabajando en el camino de la integración de nuestra América que incluye la realización de todos los esfuerzos para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT, pronto presidida por México, continúe promoviendo los intereses comunes de nuestras naciones mediante el fortalecimiento de la unidad dentro de la diversidad. A la implacable arremetida de las fuerzas más reaccionarias del hemisferio, Cuba opone la inquebrantable resistencia de su pueblo junto a la voluntad de defender la unidad de la nación, sus conquistas sociales, su soberanía e independencia y el socialismo al precio que sea necesario. Lo hacemos con el optimismo y la confianza inconmovible en la victoria que nos legara el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, con la conducción del primer secretario de nuestro partido, general de ejército, Raúl Castro, y el liderazgo del presidente Miguel Díaz Canel. La Habana, 13 de diciembre de 2019.